Bueno, estamos aquí en nuestro programa Conversando Historia con Amigos y entre las tantas sorpresas que hemos recibido de gente que ha querido participar en esta Semana de Hispania que al final, más que semanas, se está haciendo un mes porque siempre decíamos, bueno, 4 o 5 amigos van a participar ya son como 80 lo tenemos aquí a un amigo que se llama Sergio Restrepo presidente de la Asociación Cefaraz de América y presidente honorario de la Asociación Cefaraz de España entonces, bueno, el tema era ¿con quién mejor que contigo que hablar sobre los primeros judíos que llegaron con Colón? Estuvo un tema, tú viste que algunos dicen algunos lo ven a Colón como alguien con cierta raíz judía y otros no, por el contrario, dicen que era un hombre muy católico pero lo que sí es cierto que uno de sus financistas fue Sant Ángel que era converso, era católico convertido del judaísmo Sergio, vos que conocés ambas raíces la raíz católica y la raíz judía del mundo español y que tenés una fuerte interrelación con el mundo español en el sur de Estados Unidos en Colombia, donde estás ahora y también en Madrid así es contaros un poco sobre esos primeros judíos que llegaron con los adelantados claro que sí primero que todo un placer gracias Patricio por invitarme y es un honor estar en este proyecto de integración hispano que sería lo mejor que pudiéramos hacer por el bienestar de todos nosotros los primeros judíos que llegaron con Cristóbal Colón se destaca una colonia bien importante de conversos la expulsión fue en el año 1492 y en ese mismo año 1492 pasan cosas muy muy discientes para el judío la fecha el esperar el 9 de Ab es un día muy muy trágico para el pueblo judío históricamente Colón no parte dentro del calendario hebreo el 9 de Ab sino que espera el día siguiente que es cuando sale y curiosamente llevó a un experto en lengua hebrea ese experto en lengua hebrea era Luis de Torres era su nombre de converso pero era Joseph Ben Halevy y ese era su nombre común unos meses antes de convertirse y de salir de la expedición sobre eso se piensa de que de pronto Ben Halevy lo tenían como un experto para incursionar las nuevas rutas donde se podían encontrar con judíos comerciantes que siempre habían existido desde que había comercios con los fenicios en tiempos remotos en diferentes partes del Mediterráneo y había colonias pequeñas judías se cree que es por eso y también se cree porque se manejaba mucho la creencia de que las 12 tribus de Israel estarían en cualquier lado y era bueno llevar a un conocedor de la lengua hebrea entonces es una de las causas que han podido dislucir los historiadores y los conocedores de que por eso iba Luis de Torres ahí ¿qué significa esa fecha 9 de Ab? ok 9 de Ab en el calendario hebreo históricamente ha conseguido y muy curiosamente con los hechos más catastróficos al pueblo de Israel la destrucción del primer templo fue un 9 de Ab en el calendario hebreo recordando de que estamos en el año 5780 del calendario hebreo actualmente la destrucción del segundo templo que es bajo el imperio romano se da en el 9 de Ab la expulsión el decreto como tal coincide en España en el 9 de Ab y las guerras recientes con los pueblos árabes y todo han tenido que ver esa fecha entonces históricamente por una curiosidad que desconocemos cosas de Hashem de Dios no se sabe que tiene que ver esta fecha y por lo general el pueblo judío se guarda mucho de conservar esa fecha hasta hoy entonces no se comercia no se hace nada no se guarda y se hace oración ese día es como un día como de mala suerte como el viernes 13 para nosotros es por decirlo así pero con una impronta mucho más fuerte porque en el holocausto arrancó y empezaron las primeras gaseamientos masivos precisamente en un nuevo de Ab también o sea que es algo muy fuerte y eso pasó en esa fecha Colón dejó en la española actual a 39 personas de las cuales habían varios conversos la mayoría y ahí estaba Luis de Torres con ellos tiempo después cuando llega Hernán Cortés que también era converso 100 tripulantes al menos que van con él en la NAO eran conversos hay que entender este punto aquí de que dentro de esos conversos habían unos que había llegado a eso por la expulsión por no perder sus estatus o sus propiedades en España y otros porque sinceramente si se habían convertido al catolicismo y eso hay que tenerlo muy claro dentro de esos primeros exploradores y conquistadores habían conversos y habían judaizantes en el caso de México está Carvajal y su familia que es nada más y nada menos que el fundador de Monterrey en México y que fue descubierto después por la Inquisición y procesado por judaizantes y a Carvajal le habían dado un manejo grandísimo en la actual Norteamérica en esa frontera debido a que él prestó muchos servicios a la corona y toda la gente y la familia eran familia de conversos también entonces en el Darío contanos cuál es la visión sobre la diferencia entre desde tu punto de vista entre judaizantes y conversos ok el judaizante es el que por conveniencia dice sí yo me convertí me convertí en cristianismo catolicismo y soy convencido pero cuando estaban en secreto y cuando era un viernes guardaban el Shabbat que comienza al caer la tarde se aseaban se cambiaban y hacían toda la dieta kosher guardaban el sábado y muchas veces eran listos y capturados en eso cómo se daban cuenta en esa época y eso tiene mucho que ver con el consumo del cerdo en toda América y en España una manera era ver si la persona no comía cerdo obviamente estaba bajo la mira de que era un judaizante que todavía guardaba las leyes kosher de Moisés otra manera era el asearse cambiar de ropas que también fue motivo de la persecución en la edad media durante la peste bubónica o la peste negra porque el pueblo judío por costumbres de higiene se aseaba y se lavaba las manos al comer se cambiaba y le daba una ventaja higiénica sobre el resto de la población que murió en la peste negra y sirvió para ese misticismo y persecución de que estos son los brujos que hicieron todo lo que está pasando entonces esa era la diferencia el judaizante conservaba sus costumbres clandestinamente también se le llama cripto judíos porque clandestinamente también se les decía marranos ¿no es cierto? también marranos se les decía porque era una manera de decir despectiva y también de tildarlo de que con el animal pues básicamente más más representativo que en el libro de Levítico aparece como un animal inmundo no solamente de no comer sino que es inmundo entonces una manera despectiva de decir marranos el primer templo fue profanado con un marrano el primer templo de Jerusalén recuerden que Jesús de Nazaret decía y expulsaba a los demonios hacia los atos de marranos y hay palabras como no le echéis perlas a los cerdos porque tiene un contexto espiritual muy fuerte dentro del judaín entonces una manera muy vicienta vos sabés que esos 39 marinos que trajeron que dejó Colón claro cuando él vuelve estaban todos muertos todos estaban muertos y un subordinado le dice bueno almirante acá hay que castigar a esta gente por asesinato pero Colón con mucho cuidado fue preguntando averiguando por qué si los habían recibido también parece ser que se quisieron abusar de las nativas así fue y bueno entonces los nativos por obvia razón de autodefensa los mataron que fue realmente una torpeza enorme porque en realidad eran tribus donde la mayoría eran mujeres o sea los hombres eran bien recibidos pero parece que no se quisieron comportar muy bien ahora curiosamente luego pasaron 39 años hasta la aparición de la Virgen de Guadalupe la cristianización de lo que luego fue Nueva España o México parece que Dios se tomó 39 años como parece como una señal de castigo por aquellos 39 que se habían portado mal curioso ese dato sí o como una advertencia de lo que debe ser buen comportamiento ¿no es cierto? porque luego bueno en México el cambio es abrupto claro los pueblos encontraron un Dios que no exigía sacrificios humanos y que no alimentar esas malas costumbres gastronómicas que tienen los aztecas de comerse al prójimo ¿no es cierto? entonces el cristianismo es un salto cualitativo enorme Sergio me contabas fuera de micrófono esto es curioso ¿no? está en Colombia yo en Argentina tenemos raíces comunes por España él tiene una raíz también cristiana y tenemos muchísimas anécdotas en común pero me contabas lo de los piratas holandeses de la colectiva judía ¿cómo es esto? claro después de la expulsión gran parte de la comunidad que no se quiso convertir se desplaza a Portugal pero después es expulsada y se concentran en Holanda el impulso comercial de Holanda y la ventaja que ganó en la flota básicamente es debido a los poderosos que se establecieron ahí en Amsterdam estaban los Osorio estaban Isaac los Méndez estaban unos personajes pintos muy importantes muy poderosos y adquirieron una flota importante que sumada a la experiencia del mar de los holandeses fue decisiva en que ganaran esas islas en el Caribe cuando se establecen en las islas del Caribe la ganan ahí lógicamente toda esa judería que estaba ya muy acostumbrada al comercio recuerden que Nueva York se llamaba Nueva Amsterdam también había una colonia muy fuerte allá y en el Brasil había una colonia muy fuerte judía entonces había una conexión entre Holanda Nueva Amsterdam Nueva York el Caribe y Brasil y eso era una conexión importantísima de dinero porque ahí estaba todo lo que representaba dinero en esa época que eran las especies el tabaco el ron los esclavos todo lo que se considerara mercancía y puede sonar un poco feo el tema de los esclavos pero recordemos que también habían esclavos blancos que los países protestantes como Bélgica los hacía pero descaradamente entonces eso era lo que los esclavos que trajo Inglaterra eran cristianos escoceses y irlandeses exactamente y hay un punto importante a favor de España volviendo a la historia con Estados Unidos el primer matrimonio que se da en España es de un converso de un converso Rodríguez y es de una esclava libre que venía de España entonces estos dos se casan y está muy bien documentado eso es el primer matrimonio formal lo que demuestra de que España no todos los negros eran esclavos los conversos tenían un espacio también representado y hubo una especie que está muy siendo investigada ahorita con excelentes resultados como Georgia donde habían tribus completas como los Guales que hablaban español y que interactuaban con los franciscanos y con colonias españolas y negros libres en esa frontera entre Florida y la actual Georgia eso es importantísimo porque eso desdibuja totalmente la mala imagen global que España y la reina y los reyes católicos pues gozaron y quisieron usarse como tema de división y todavía sigue surtiendo efecto de eso claro lo que es la leyenda negra antiespañola la leyenda negra de que la inquisición de España fue la peor la que acabó con todos los judíos no se habla de la verdadera antisemitismo de Martín Lutero que era desastroso era de odio era un odio muy apérrimo de las expulsiones de los judíos de Francia de Alemania que lo hicieron muchas veces y peor que no han restituido como lo ha hecho España con la ley actual de devolver la nacionalidad a judíos España es el único país que ha devuelto ha tenido ese gesto de honor de decir ok cometimos una injusticia histórica y la estamos resarciendo ahorita devolviendo nacionalidad que demuestre que desciende de descendientes judíos expulsados bueno Diego curioso una vez había una lista de las expulsiones que había sufrido el pueblo judío de Inglaterra eran varias veces de Francia también de Alemania de Rusia y eran expulsiones donde se les quitaba todo de España una sola vez permitiéndoles llevarse sus posesiones permitiéndoles vender también lo que dejaban España e incluso permitiéndose convertirse entonces dicen muestran la comparación de la acción española y la comparación de todos los demás y sí pero parece que el único pecado es el español exacto la propaganda antiespañola generada por holandeses luteranos holandeses calvinistas impresa por luteranos alemanes que tenían las imprentas y divulgadas por los anglicanos los protestantes para para justamente para negar sus crímenes ¿cierto? y echarle siempre el fardo a España claro me gusta eso lo que vos decís de Isabel la Católica ¿cuál es tu opinión sobre los Reyes Católicos? sobre Isabel y Fernando mi opinión es de que fueron unos jerarcas muy yo creo que fue una mente muy abierta la que tuvieron y una concesión de unificación es muy importante pero hay que ponernos en el contexto del momento y la iglesia tenía otro pensamiento habían celos habían intrigas políticas y habían una cantidad de intereses económicos de burguesías no eran burguesías de noblezas que estaban quebradas y de una u otra forma también les interesaba esa expulsión ahorita se han encontrado muchos documentos de nobles que estaban pujando ante los reyes porque sabían que con una expulsión ganaban mucho ganaban terrenos propiedades y muchas cosas que ahorita se están viendo que pasó realmente entonces claro eran unos reyes relativamente jóvenes España estaba intentando un experimento de unificación y yo creo que hicieron lo mejor posible juzgarlos como desde la perspectiva actual sería injusto uno no puede decir que eran unos antisemitas porque ellos mismos estaban rodeados de judíos conversos dentro de su creencia ellos pensaban ok el problema no era que fueran judíos el problema es de que según su pensamiento tuvieran la cristiandad y tuvieran la salvación entonces dicho el médico de Isabel el que le ayudó a alumbrar a sus hijos era judío claro y muchos consejeros de la corte si uno va a Arevalo que está en Ávila ahí creció la reina Isabel la católica está cerquita a Medina del Campo y ahí hay una colonia fuertísima de judíos entre esos los osorios que eran muy allegados a ella y eran consejeros y todo y de esos osorios la mitad fueron conversos y se quedaron y interactuaban en la corte e interactuaban perdón y los otros se dedicaron salieron dentro de esos hay uno que terminó como pirata en el Caribe que era volviendo al tema entonces en esos piratas del Caribe habían relativamente incluso gente que estaba mezclada con la nobleza y que pusieron su dinero en Holanda e hicieron esa empresa de asaltar los barcos españoles porque de una u otra forma tenían una venganza por la expulsión entonces se manejaba ese era un momento histórico muy convulso donde habían intereses de por medio había una nueva tierra que era América habían unas expectativas inmensas y lógicamente eso tiene una cantidad de consecuencias y de intrigas que es una maraña bastante difícil de resolver pero eran era complicado vos notas que esas cosas se repiten en el tiempo mira en el siglo XIX también lo que se llamó las amortizaciones de Metisabal fue instigada por sectores de poder económico que querían avanzar sobre los bienes de la iglesia para apropiárselos porque se acuerda que la iglesia tenía que crear las tierras comunales que permitía alimentar al más pobre por lo menos que no le faltase comida y eso también fue capturado y eso venganza y enojos de unos contra otros lo vemos también el tema de algunos coroneles de Bolívar que eran también judíos claro y el tema de que los mismos judíos que estaban en Curazao que interactuaban entre Coro Curazao Río Hacha en Colombia financiaron mucho la parte de Bolívar porque básicamente ellos ya tenían un comercio establecido de contrabando en esa área y esa parte de judíos pues dijeron ok una manera de quitarnos el obstáculo que tenemos con España es financiar una sublevación contra España entonces esos odios antiquísimos también se reflejaron en esa parte del Caribe aprovechándola muy bien Bolívar que era un tipo muy astuto muy calculador hay un personaje interesante dentro de esto que era Francisco Miranda y Miranda posiblemente de converso porque había judíos Miranda judíos judíos en las colonias en las 13 colonias americanas y Miranda manejaba el francés el alemán parece el inglés el hebreo el hombre era muy culto pero eso aparece en París como un protagonista en Rusia en Estados Unidos y acá en Latinoamérica parece ser que el mismo Miranda no tenía las aspiraciones como de derrocar a España como tal y es traicionado por el mismo Bolívar que si las tenía porque Bolívar lo que quería era hacer una venta de las tierras americanas y sacar provecho de eso y parece ser que de una u otra forma aunque Miranda estaba muy relacionado con las logias y todo tenía otra manera más amplia de mirar las cosas eso es una teoría que se maneja ahorita con todos los la documentación que se va encontrando y se va concluyendo pero ese Miranda básicamente si hubo alguien como más convencido de lo que hacía y con más honores era Miranda y Bolívar básicamente lo que fue fue un oportunista que se pega a un personaje de esos para sacar de ahí que digamos Bolívar se destacó justamente por ser un nombre mucho más sanguinario con la población española en América claro que hay un problema porque españoles eran todos claro claro que sí y de hecho en Cartagena hizo atrocidades en Bogotá hizo atrocidades las cartas e incluso en el archivo histórico de Antioquia el otro día estaba revisando con uno de los historiadores de la asociación separada que tenemos en varias partes historiadores y estamos viendo un documento original donde aparece una orden de de Córdoba que era una de los oficiales de Bolívar donde le estaban tomando testimonio a una viuda de sus pertenencias supuestamente para protegerla y ahí aparece de que la orden de él es bueno ya tienen como quien dice el inventario ahora a por el inventario aquí tenle todo las cosas y así por eso estaban las intrigas entre todos los precursores de la libertad entre comillas pues básicamente era una tropa que se estaba desmandando a ver como quedían y todos salieron de pelea porque todos salieron de pelea Santander Bolívar Córdoba de ahí te acordás esa frase de Bolívar que decía que mala que es España que no me dejan tener esclavos porque hoy tenía 150 esclavos exactamente cuando él le va a pedir ayuda al gobernante de Haití le dice bueno yo te ayudo pero tenés que liberarlos porque yo soy negro cómo voy a permitir que vos esclavices a la población de raza negra exacto después entra un personaje muy interesante que es José Manuel Restrepo del tronco de nuestra de nuestra casa Restrepo afortunadamente y él media y él regula entre Bolívar ya después de la independencia la libertad de los esclavos y la legisla y saca las leyes de libertades de los esclavos pero de parte de Bolívar y de los independentistas no estaba el sentir de liberar a los esclavos como tampoco en Washington ni en ninguno de los personajes de Norteamérica tampoco por eso acá quiero aclarar que nuestro amigo desciende y bueno obviamente se nota que tengo una página abierta aparte del alférez real Alonso López de Restrepo y Méndez de Sotomayor pavada de nombre apellido tenía este antepasado así es muchísimos apellidos lo que no me parece es el nombre será real tal vez el nombre el nombre es real porque ahorita mismo estamos realizando un proyecto con el sitio el ayuntamiento de Vegadeo de donde queda Restrepo en Asturias y sí eran unos conversos y él se llamaba Alonso López de Restrepo y todos los apellidos son correctos y eran conversos alférez perdón ahora entiendo alférez real es el cargo militar el cargo militar porque él peleó en la armada y estuvo en Veracruz lo que yo quería saber si cuál sería el nombre de pila Alonso Alonso era el nombre de pila claro es cierto porque Alonso si bien lo tenemos como apellido también fue era el nombre digamos de pila de pila de pila exacto entonces ellos estos conversos López de Restrepo se establecieron fuertemente en Sanlúcar de Barrameda Sanlúcar de Barrameda porque ahí estaba la casa Medina Sidonia que era muy poderosa y que era casa de conversos protegían a los judíos entonces los Medina Sidonia sí los Medina Sidonia y que partida y comandan en su momento te acordás comandan la flota de Felipe II la Felicísima Armada claro ahí que lamentablemente no atacan en la base de Plymouth donde podrían haber destruido la base inglesa y luego participan bueno ellos tenían que evitar la secesión de Portugal un descendente del que bueno él era hermano de la duquesa de Braganza y lo actúa pero sí es una familia antiquísima claro y lo mismo el corno de duque de Olivares también esa casa de Olivares tiene una rama conversa básicamente las casas nobles y que mandaron tenían una rama y un entronque con verso dentro de la misma rama entonces eso es una historia bien apasionante que en vez de estar generando odios y divisiones pues debe ser motivo de ver qué amplio fue la riqueza hispánica de haber tenido ese abanico de razas y de personajes pues tan diferentes esas leyes de India son unas leyes preciosas dentro del lado de mi abuela hubo alguien que hay documentos de que deforestó parte de la popa en Cartagena y sorprendentemente estamos hablando de mil de mil seiscientos todavía no mil setecientos y le mandan como quien dice un auditor para que explique por qué deforestó que eso viene siendo un derecho ambiental y segundo porque utilizó los indios para que hicieran ese trabajo ¿sí? claro y entonces tuvo problemas por usar a los indios y por la deforestación y eso está en nuestro digamos que la corona española era adelantada no solo descubriendo mundos sino en el tema de la legislación laboral claro y en y el medio ambiente ¿está cerca de Cartagena de Indias donde fue la gesta de Blas de Leso en mil setecientos cuarenta y uno claro ¿a qué distancia estás? a una horita a una hora porque también bueno tenemos que agradecerle a Sergio que nos mandó un video ahí junto a Monumento a Blas de Leso ¿no? hombre sobre el cual se tardó muchísimo tiempo en hacer justicia pero mucho tiempo todavía estamos en deuda la hispanidad está en deuda con él es muy bonito estar en Cartagena porque aún cuando uno habla con los viejos todavía se ve esa pertenencia a el personaje de Blas de Leso y de España recordar de que unos acá le dicen lambebotas de la Academia de Historia para tener foto con el príncipe de Inglaterra hicieron un monumento hace tres años atrás cuatro años y al otro día le reventaron ese monumento a martillo a mazo concreto y reventaron el monumento de Vernon porque fue considerado una falta de respeto hay gente que hay dichos viejos de mear mirando a Inglaterra que es la frase dice que era una frase de Blas de Leso entonces es que es curioso porque el almirante de Vernon que bueno para el que no sepa atacó con 27 mil hombres a 2700 que tenía Blas de Leso Blas de Leso lo derrota pero en el fragor de la batalla que duró varias semanas él logra tomar unos fortines durante un tiempo hasta que se tuvo que retirar la tumba de Vernon dice conquistó Cartagena hasta donde llegaron sus buques en realidad claro para no decir que perdió cuentan hasta donde ganó ¿no es cierto? y recordando que si cualquiera se mete a Google a buscar monedas de colección encontrarán la moneda famosa que Inglaterra mandó a Acuñar que era Blas de Leso arrodillado entregando las llaves de Cartagena y eso lo mandó a recoger la corona de Inglaterra porque eso fue una vergüenza para ellos pero las... claro, fundirlo incluso componen una canción patriótica que es Rul Britannia ¿te acuerdas? Britannia rige los mares ¿no? que es una marcha muy popular dentro de las marchas patrióticas inglesas y en realidad la confusión para una victoria que nunca tuvieron ¿no es cierto? pero nunca aclaran que esa victoria esa marcha terminó siendo la marcha de una de una de una de una de una de una inglesa ¿no es cierto? ¿cómo ves? perdón es importante hace unos cinco años vi en internet en un sitio de subastas históricas una carta del hermano de George Washington dirigida a su padre quejándose de la humillación que Vlad de Leso les había ocasionado la carta la carta empezó con 12.500 dólares que desafortunadamente no me sobraba en ese momento porque eso es un documento precioso quién sabe dónde habrá terminado pero la carta registra por letra del hermano de Washington la derrota tan apabullante que sufrieron ellos fue una vergüenza sí porque el hermano de Washington viajaba con Vernon de ahí que luego la familia Washington tiene una residencia a la que le ponen Vernon que sigue siendo una residencia disponible para el presidente de Estados Unidos claro para algunos eventos el monte Vernon exactamente cómo ves hoy la cultura hispánica en el sur de Estados Unidos bueno esto es importante incluso cabe mencionar que ahí estuve viendo algunos comentarios dentro de la canción de hispanos o latinos que empieza así y es un término que tenemos que saber entenderlo en este sentido el resto de la hispanidad los hispanos que viven en Estados Unidos recuerden que son retazos de naciones ahí hay colonias argentinas colonias ecuatorianas colombianas de todo que desafortunadamente todavía unas por intereses creados por los mismos medios de comunicación todavía unas se consideran superiores a otras ¿qué pasa con eso? el muchacho promedio que estudia en Estados Unidos en la escuela ve en inglés siempre la palabra latinos entonces de una u otra forma hay que conectar esos dos términos latinos con hispanos para que ellos terminen mirando qué es la hispanidad porque si no básicamente dentro de su concepto de educación ellos no van a ver una relación cuando allá tú llenas un formulario más en la Florida si aparece si uno es hispano pero más al norte ya empieza a verse la palabra latino latino es usted latino o es blanco o es negro o es entonces hay que saber porque en realidad si no es muy vago eso de ser latinoamericano podríamos ser que se ha hecho por tener origen francés ¿no es cierto? o italiano y de hecho se roba el Columbus Day y lo festejan con materias italianas que no corresponden ¿no es cierto? que no corresponden pero creo que en su momento hasta el presidente Truman dijo el aporte italiano para descubrir el nuevo mundo y todos los italianos que vinieron como si hubiese sido una gran campaña italiana ¿no es cierto? cuando incluso la condición genovesa de Colón está en dudas pero actualmente hay muchísimos historiadores que plantean que Púo ha sido mallorquín entonces este natural de Mallorca entonces realmente hay muchísimas dudas sobre ese tema ¿no? hay un historiador español de apellido Martorell que justamente ha hecho varios libros de investigación y hay muchas sospechas de que él sea natural de Mallorca en fin es un tema que tal vez no se diluye nunca o que es una aproximación pero concretamente Italia que no existía como tal existiría Génova estaban los estados con el cristi o Nápoles o Sicilia pero no existía un reino italiano en aquel momento entonces creo que hay un acto de justicia que hay que conseguir hay que reparar la injusticia con España además creo yo siempre digo ante este muro que se habla de Trump y demás que parece que en el mundo ya existía de antes creo que hay que no hay que lamentarse sino hay que plantear de qué manera todo el sur hispánico de Estados Unidos puede ser un puente de entendimiento político comercial cultural científico financiero entre Estados Unidos en Estados Unidos anglosajón y todo el mundo hispánico y empezar a pensarnos como bloque ¿no es cierto? y como aliados y como hermanos yo creo que somos 700 millones de hispanohablantes que debemos empezar a mirarnos como compatriotas porque entre vos y yo no veo muchas diferencias que digamos la verdad más que un pasaporte que con eco distinto claro pero si no no vemos una diferencia muy concreta ¿qué tiene o sea vos ves que tiene futuro la presencia hispánica en el sur de Estados Unidos? yo pienso que debemos de empezar a hacer este ejercicio que tú estás haciendo y te felicito por esto porque son iniciativas de integración que hay que empezar a homologar en muchos lados nosotros hicimos un experimento en Estados Unidos que nos representó unos premios importantes porque básicamente volvimos a tocar puntos como estos de que los negros que estaban en el sur de la Florida eran había una ciudad que se llamaba Santa Teresa de Moshe que era una ciudad de esclavos libres al lado de San Agustín ¿por qué? porque toda la barbaridad que hacían con los negros los ingleses en las plantaciones de Georgia estos cuando desertaban se iban hasta Santa Teresa de Moshe que mira el nombre que curioso se establecieron ahí y ahí vivían libres al lado de los españoles incluso formaban una unidad militar una unidad militar sin esa red de España y estos negros y estos negros aprendieron español y con estos indios guales de aquí cuando los ingleses entran ahí esclavizan a los pocos guales que hay los venden ahí en el puerto y lo que queda el remanente de guales con esos negros que hablaban español se van para Cuba y se establecen en Matanzas Cuba y ahí se quedaron eso hablando de los negros si hablamos de los indios pues también el indígena incluso en Georgia ahorita se han encontrado tumbas donde se ven perfectamente artículos religiosos hispánicos porque esos monjes que se establecieron ahí les enseñaron a cultivar a criar las gallinas animales y cultivos que no no se conocían recuerden que Estados Unidos se jacta de una cantidad de cosas que todas son hispánicas Georgia es el estado del Pish del Durazno y resulta que los Duraznos los llevaron los dominicos allá la florida la naranja eso lo llevaron las expediciones el caballo Mustang todo lo que se mire por todos lados dentro de lo que es Estados Unidos tiene una raíz hispánica que si la empezamos a mover otra vez se va a fortalecer la imagen nuestra y yo creo que la florida es definitiva en esto la florida tiene una riqueza hispánica muy fuerte y fue el primer matrimonio la primera escuela esto es muy importante y se desconoce hay una una razón que yo creo que pesa bastante de que no reconocen a Puerto Rico como estado 51 ni lo reconocerán porque le quita toda la identidad absolutamente toda la identidad anglosajona a los Estados Unidos sería San Juan de Puerto Rico la ciudad más antigua de la nación quedaría San Agustín como la segunda más antigua y las de acá de San José de California serían las terceras todas estas ciudades sería básicamente la realidad de lo que fue Estados Unidos fue un un bastión hispano bastante fuerte que desafortunadamente no se supo administrar básicamente pero en realidad eso es lo que hay que empezar a recuperar esas memorias esos aportes hablando de los judíos había un judío Juan de Escalante que estuvo con con Pedro de Heredia en lo de Cartagena y él sale a a una exploración a la Florida y naufraga cuando llega de Soto a esa parte encuentra de que esos indios seminoles hay una parte que habla en español y claro era un un hijo de Escalante que había quedado y se hablaba español ahí o sea la primera lengua el primer libro impreso en Estados Unidos fue un libro de evangelización de de los monjes con las tribus de Georgia entonces es un patrimonio muy rico muy hermoso que hay que empezar a hablarlo a a a martillarlo y a martillarlo y a publicarlo y a hacer escrito y que y que se riegue esto porque porque es la manera de que la Florida como bastión sea otra vez el origen de una integración nuestra en Estados Unidos y hay que recordar que los estados de Florida como el este y el de Alabama tienen como bandera del estado una bandera que compartimos con los argentinos muy bueno que son las APA de Borgoña las que yo tengo aquí ¿no es cierto? vamos a correr un poquito la cámara claro esta bandera es bandera del regimiento número uno de infantería patricios de la ciudad de Buenos Aires que es digamos el último gran regimiento español en el ejército argentino porque todavía desfilan con escarapela borbónica tocan la marcha granadera que es la base del himno de España y desfilan con esta bandera ¿cierto? entonces es muy característico porque ellos incluso reivindican a los grandes maestros de la música militar española etcétera un regimiento que también combatió la guerra de Marvina pero nace para expulsar a los ingleses de la invasión de Buenos Aires de 1806 y 1807 y Alabama y Florida también tienen esta bandera de hecho hay unos 10 estados de los Estados Unidos que tienen simbología española y uno hasta tiene la bandera española en una esquina ¿no es cierto? claro y esta anécdota los racistas en Georgia los blancos de extrema de extrema racismo usan usan precisamente el aspa de Borgoña eso será porque están confundidos ellos con la historia de España ellos no tienen idea de la sur obviamente que no tienen esa bandera para los confederados del sur también usaban digamos una cruz de San Andrés ¿no es cierto? en otro diseño pero usaban también la cruz de San Andrés porque a veces se mezclan las tradiciones ¿no es cierto? por ejemplo los españoles siendo anti-esclavistas tuvieron cierta simpatía por el sur de Estados Unidos pero luego descubrimos que parece ser que el tema de la esclavitud no tenía mucho que ver con el tema de la guerra de secesión que se produjo ¿no? es otro tema que podremos analizarlo en otra entrevista pero ahí hay un poco de ficción histórica hombre claro como el mismo día de acción como muchas cosas el día de acción de gracias de los Estados Unidos eso es un invento también de básicamente estaba la unión en guerra y se inventa en ese cuento hermoso de que llegaron los pelegrinos los pilgrims se sentaron con los indígenas y cenaron pavo y convivieron dulcemente cuando los aniquilaron casi a todos pero además hay un primer día de acción de gracias en San Agustín ¿no es cierto? claro que sí y se está documentado se está documentado hay un documento oficial que se puede conseguir en San Agustín ahí está el padre de apellido López es el que elabora la misa y habían indios que hablaban español y habían esclavos libres ahí porque todo eso está en esas actas y se hace el primer día de acción de gracias que bueno los católicos la eucaristía significa acción de gracias así es vos sabés que ya que nombraste el fuerte Mose es curioso que uno de esos hombres de raza negra llega general claro en un territorio que luego fue parte de los Estados Unidos por eso se dice que el primer hombre de raza negra que llega general en el actual territorio de Estados Unidos fue un general negro español porque luchó para la fuerza del rey y le fueron fieles fueron muy fieles porque además enseguida el ejército español los organiza como unidad militar les enseña los entrena los equipa los uniforma y además los considera enseguida súbditos de la corona española ¿cierto? o sea le da una ciudadanía muy buen punto cosa que el mundo y a los salcón eso hubiera sido impensable claro y mira este punto ahora que mencionas que es muy importante lo que estás diciendo hay un héroe de la independencia de los Estados Unidos que estaba con Calves y que desmitifica todo lo que se quiera hablar y era Jerónimo Girón Moctezuma resulta que era descendiente de Moctezuma exacto descendiente de Moctezuma noble porque la casa estaba emparentada con nobles españoles y todavía la casa existe en España de los Moctezuma que eso habla mucho y él fue héroe de la independencia de los Estados Unidos y eso está en la biblioteca del congreso registrado como héroe o sea que el mito de que los españoles llegaron a arrasar a los indígenas en Centroamérica hasta allá llegaron los indígenas que ya se identificaban como españoles de Nueva España peleando a favor de la independencia de los Estados Unidos entonces hay una cantidad de datos y de perlas que si empezamos a sacar personajes por personaje de quién fue y qué hizo pues yo creo que vamos a ir contribuyendo a que la juventud es de una u otra forma porque hay muchos jóvenes que les gusta este tema nosotros creemos que no pero sí hay muchos jóvenes que les gusta este tema vos que conocés Madrid este Palacio Real tiene la estatua de Moctezuma y de Atahualpa y de Atahualpa porque fueron eran nobles aborígenes que fueron sumados a la nobleza castellana y la casa de Moctezuma permanece en Madrid vos sabés que acá en Buenos Aires hay un descendiente de de Inca Yupanqui y también de Moctezuma yo tuve oportunidad de forma casual de conversar con los dos y los dos obviamente son absolutamente agradecidos a legados españoles y si les ocurriría volver para atrás a la época del paganismo 500 años atrás que sería un retroceso absoluto ya que no se vuelve y con esto creo de ser perdón y menos de establecerse en Norteamérica ah por supuesto si echamos el tiempo atrás bueno vos te acuerdas que hay una frase que se le adjudica al abuelo de Charles Darwin algunos hay dudas si es donde está registrado o no pero bueno la frase dice que que a él le llamaba la atención el mundo español en América porque dice acá los indios pueden ser comerciantes militares y hasta obispos que era la jerarquía social más alta claro y se le llama lo cual sería impensable en el mundo anglicano claro un obispo anglicano indígena no hubiera entrado nunca ni en la cabeza ni en la imaginación y en cambio entre nosotros era lo más natural y de hecho hay que decir que la guerra de secesión que ha hecho que vos y yo tengamos distintos pasaportes cuando somos hermanos en la tradición hispánica es decir que fue una guerra de secesión no una guerra de independencia no fue un levantamiento aborigen ni mucho menos los aborígenes hay bueno justamente en Colombia en la región de Pasto los aborígenes bajo el mando del cacique Agustín Agualongo organizaron un ejército contra Bolívar en cambio Bolívar tenía entre sus huestes siete mil quinientos británicos ¿cierto? que estuvieron a su disposición para saquear y asesinar y cometer todo tipo de tropelías para llevar a cabo el proyecto británico que era el proyecto de separar la América Española en veinte partes cosa que lamentablemente lo lograron pero bueno acá estamos vos y yo para dar un poco de lucha y pelea y tratar de que la mayoría de nuestros amigos que comparten esta bella lengua de Cervantes y de Antonio de Nebrija empecemos a compartir y que empecemos a darnos cuenta que los pueblos americanos también dieron lo mejor de sí mismos dieron sus almas dieron su esfuerzo y ayudaron a construir la civilización española en América porque Hernán Cortés ve ese gracias a cincuenta mil aborígenes que se le suman a él él tenía muy poquitos hombres y que el primer el primer mexicano por llamarlo así es el hijo de Hernán Cortés con una indígena ah claro con la hija de Moctezuma claro que sí no con Malinche con la Malinche con la Malinche con la Malinche y oficialmente ese es el primer mexicano nacido básicamente claro ese concepto de México entonces todo eso hay que respetarlo y todo eso hay que honrarlo también eso hay que honrarlo Emilio vos has ganado un premio muy importante por tu labor en los medios de comunicación y en la divulgación cultural contanos un poco ya los premios EMI lo hicimos en un proyecto de familia yo creo que y me siento orgulloso de mis hijos porque yo creo que este mismo este mismo amor por la hispanidad a pesar de que tenemos nuestra parte judía que no disputa para nada con esto somos sefarditas españoles descendientes de españoles esa pasión la tienen mis dos hijos Carlos y Moisés organizamos primero un proyecto con un grupo en Georgia de muchachos de tratar de poner todas estas perlas y le propuse la idea a Univision Univision le gustó la idea y fuimos los ganadores de los premios EMI y siendo mi hijo Moisés el ganador de la parte musical por un tema que él compuso de integración de las naciones también nos fue muy bien con eso estamos ahorita preparando otra presentación otro proyecto que de una u otra forma quiero que sea un poco más amplio invitándote a ti invitándote a varias personas para hacer una representatividad más fuerte en estos premios EMI y ir haciendo un poco más de bulla si ya lo logramos con un núcleo pequeño con el amor y la pasión de la familia yo creo que lo podemos lograr con la hermandad que nos une más que todo ese es el anhelo que tenemos ahorita bueno contar con nosotros como verás los argentinos siempre estamos haciendo ruido en algún lado así que haremos ruido por allá ¿no es cierto? así es si somos todos con el mismo idioma no somos en el fondo todos compatriotas ¿por qué no podemos ser los argentinos? y bueno arrancamos dos argentinos que ninguno de los dos tiene apellido español aunque tenemos ambos sangre española pero no tenemos apellido español y hemos arrancado con este tema y estamos muy felices porque más de 80 instituciones de ahí que algunos amigos todavía nos están mandando materiales y yo no he salido en la semana no parece que la semana va a ser un mes y luego semana de la hispanidad punto com va a ser un lugar donde todas las instituciones por supuesto a Zofarad que vos fuiste uno de los primeros sí y además cuando veo tu cara digo pero yo este hombre lo vi en televisión en la televisión norteamericana y bueno todas estas instituciones tienen un enlace ahí en semana de hispanidad punto com así que la gente entra ahí y puede llegar a Zofarad como también a instituciones carlistas como instituciones de distintas partes del mundo hispanoparlante ¿no es cierto? han hasta participado los que organizan la semana de hispanidad en la quinta avenida Nueva York así que realmente ha sido muy dispar hemos tenido no solo amigos de Estados Unidos sino que México Colombia Perú de Chile de Uruguay con unas profesoras extraordinarias que han mandado un material muy interesante de Bolivia de Ecuador ¿no es cierto? que acaba toda nuestra solidaridad con Francisco Núñez del Arco Proaño que es un gran historiador ecuatoriano que ha sido incluso atacado o sea que ha sido atacado por sectores muy antihispanistas y fue defendido por la Coordinadora Nacional Indígena caramba y querían hacer creer que los indios lo habían atacado no los indios lo protegieron cuando habían atacado lo que pasa él me dijo lo que pasa que era tal la violencia que un grupo de indios me metió en una casa para protegerme y hasta que no lograron una vía libre me estuvieron cuidando ahí me decía porque lo lastimaron otras personas no la Coordinadora Indígena me protegió así que como ven la historia no es lo que parecen decir los medios de comunicación así es esa es la gran enseñanza de esto Sergio para mí ha sido un gustazo enorme charlar contigo ya que en Colombia tenemos amigos Pablo Victoria con quien también lo hemos grabado vos has visto ese video que es un gran historiador de Colombia lo admiro mucho claro que sí y que ha hecho un trabajo enorme para desmitificar la figura de Bolívar pero y antes de pedirnos quiero decir que en realidad con esto lo que buscamos es defender nuestras raíces así es no es que queremos buscar reeditar el imperio español porque la historia no vuelve el imperio romano no vuelve pero si Europa se organizó como unión Europa para muchísimas cosas ha sido muy útil y ha significado muchísimo desarrollo bueno yo creo que los pueblos que somos hijos de España que además tenemos el componente aborigen que nos ha dado también una fuerte un fuerte componente ¿no es cierto? en nuestra cultura tenemos que vernos todos como un compatriotas y creo que sumados a los hispanos que están en el sur de Estados Unidos podemos ser una fuerza política cultural civilizatoria económica hasta militar si fuese necesario enorme unidos contra nadie sino en beneficio de todos y en beneficio en el último de la humanidad porque digamos el legado de Isabel y Fernando era eso en su momento de llevar el evangelio la salvación y no buscaban dañar a nadie y creo que ese mismo espíritu nosotros tenemos que continuar adelante unidos contra nadie a favor de todos a favor de la civilización Sergio te mando un fuerte abrazo la gente si quiere entrar en tu asociación que entre en semana de hispanía punto com y ahí figura Asofarad ¿no es cierto? Así es Asofarad 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 del sur de Estados Unidos Americana parece como americana porque nosotros manejamos toda la jurisdicción en América de Estados Unidos te mando un fuerte abrazo y espero que algún día podamos estrecharte un abrazo en Georgia que escribí para un diario de Georgia también muy lindo que lo recomiendo mucho que recórdame el nombre del diario El Nuevo Georgia el Nuevo Georgia y por el nombre Sergio Restrepo donde además él describe el aporte de la colectividad judía y también el aporte de las congregaciones misioneras católicas que envió España se ha hecho un trabajo de investigación amplísimo muy interesante y además te digo Sergio que es una pluma muy amena y muy fácil y muy agradable para la lectura un abrazo nos estaremos viendo pronto y a todos nuestros amigos los invito a conocer todo el trabajo que hace nuestro amigo Sergio Restrepo y a seguir las actividades un abrazo y a todos nuestros amigos y a todos nuestros amigos Gracias. Gracias. Gracias.